Música Bueno, mi hermano Luis Diego es el fundador y presidente de la compañía El nombre Doré, es un nombre de fantasía Él pensó en un nombre muy corto y que fuera fácil de pronunciar hasta para cualquier idioma Coteja con la receta, la receta del turrón que nosotros fabricamos Es de un estilo más francés que español Que viaja del alicante que es duro a la jijona que es molido Y por eso es muy suave, porque es molido Nosotros no hacemos ninguno de los dos, sino que es como el del centro Digámoslo así, que es el estilo más francés Turrones de Costa Rica es fundada en 1987 Y arrancan en unas instalaciones que alquilamos durante 18 años En San Rafael, arriba de San Parados Y fue muy interesante porque empezamos con dos bodegas Después fueron tres, después fueron cuatro Y ya en cinco ya no podíamos alquilar más porque ya no había más para alquilar Pero también nos limitaba para temas de certificación Temas de ISO, temas de buenas prácticas en cuanto a la instalación Porque cuando uno alquila, pues uno tiene que supeditarse a la instalación como está Entonces digamos que hubo un crecimiento muy importante ahí Pero no el crecimiento que tuvimos cuando ya nos pudimos trasladar En el año 2005, Turrones de Costa Rica se traslada a San Isidro de Heredia Felizmente, felizmente mi hermano tiene una finca aquí de café Y se hizo un crédito con el banco para poder accesar a esos fondos Y poder construir la planta que hoy tenemos Con la ventaja que fue construida para fabricar turrones San Isidro de Heredia es una zona muy linda, cafetalera Donde vinimos a colaborar con la parte de empleo Con la parte de un poquitito de ayuda a la zona Aquí estamos en una zona de más o menos un kilómetro del centro de San Isidro Colaboramos con la escuela de aquí, de esta zona que es del barrio Lourdes Es una zona muy agradable, muy tranquila La gente es muy noble Y nos agradecen el hecho de que puedan trabajar en esta planta El turón se elabora a base de ingredientes muy sencillos De azúcares, de miel de abeja, de semillas como maní, almendra, macadamia Inclusive algunos que hacemos con marañón Algunos los hacemos con chocolate Y bueno, esa serie de mezclas También hemos podido desarrollar presentaciones diferentes Para que, como ustedes lo verán aquí en las tomas que pueden ver Ha hecho que la gente pueda tener diferentes opciones Para escoger algo que le guste más para su consumo Los turrones, olvidado de decirlo Tienen un color blanco Hay gente que cree que tiene leche No, no llevan leche El turrón está hecho con clara de huevo La clara de huevo le da ese color blanco que tiene el turrón Y le da el cuerpo El cuerpo para ese volumen que necesita el producto Y entonces pueda ser comestible Esa es una de las proteínas que tiene Se le está dando la clara de huevo Porque claro, por supuesto Que también la proteína vegetal de las semillas Que lo hace bastante nutritivo el turrón Exportamos en este momento a Guatemala, a Nicaragua A Panamá, uno de nuestros mejores clientes A el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico New Jersey Nosotros estamos exportando a Estados Unidos en esa parte Y hay un abanico de posibilidades que se puedan seguir abriendo Mediante el apoyo que se obtiene De la promotora de comercio exterior Es importante que el empresario O el emprendedor lo sepa Hay instituciones que los van a apoyar La Cámara de Industrias La Cámara de Industria Alimentaria En el caso de nosotros, pues el producto alimentario Y como les repito De la Cámara de Exportadores En Cadesco En su gestión también De apoyar al empresario exportador En Navidad era cuando se comía turrón Fin de la historia Pasada la Navidad, ya usted no comía turrón más Cuando la empresa nace Nace con un personal Dos personas, por cierto, en ese momento Nuestros hermanos, mi persona Y empezamos a fabricar turrones Pero bueno, hay que vender turrones todo el año Porque la empresa no se va a cerrar en enero Entonces Inventamos unas presentaciones más pequeñas Para que la gente La percibiera como Como una golosina Que se puede consumir todo el año Y en realidad No fue tan difícil Porque en ese momento Hace muchos años Uno se hablaba con el dueño del supermercado Entonces entraron Las tres principales cadenas De ese momento Que habían en el país Y gracias a Dios Tuvo éxito Y la gente le gustó El hecho De que fuera un turrón más suave Y que hubiera presentaciones Para comerlas todo el año Y se creó la costumbre De consumir todo el año Hemos aprendido algo Unidos Somos más fuertes Nosotros en este momento Pertenecemos a un consorcio Costa Rican Food Group De siete empresas Han habido diez Dos empresas a la vez Somos pymes todos Y nos autoapoyamos Y vamos Y viajamos juntos Y eso minimiza gastos De manera que Insto a los empresarios A que hagan clúster De este tipo Y se congreguen En consorcios Para mostrar Un mayor músculo A la hora De exportar A la hora De transar Los productos No es lo mismo Que llegue Con mis turrones A que llegue A un importado grande Con galletas Con té Con condimentos Con pastas O con Palmito En que en este momento Son parte De las empresas Que están en el consorcio Pero ahora Hay que ser exitosos No solo exportando Porque somos globalizados Y el producto Está en el supermercado Y en el supermercado Llegan productos importados Y ahí Está la competencia Pero los retos Siempre están Y siempre van a estar ahí Día a día El tipo de cambio Es un reto El tema macroeconómico País Es un reto Lo importante Es estar En la formalidad Insto a las empresas Que no lo están A estar en la formalidad Estar al día Con la caja Estar al día Con sus impuestos Estar al día Con el INSS Con todo lo que Este país Tiene Y ha logrado tener Y hacia ahí A partir de ahí Trabajar Y poner el granito De arena Todos los días